Hola, querido televidente, y aquí continuamos con la festividad del Viernes de Dolores. Vamos a pasar con algunos de los señores de los puestos de comida y en los puestos de los huevitos y de las flores para ver qué tal les va, cómo ven el flujo de gente, pero sobre todo, cómo sienten que van a estar las ventas en este día. ¡Vamos con ellos! Está muy baja la venta, definitivamente. Yo creo que va a terminar mal porque no hay gente, no hay nada de venta. Toda la noche estuvimos y no hubo nada. Apenas, apenas estamos vendiendo poquito, pero pues no, no es lo mismo de otros años. En la mayoría de los puestos de comida, las personas opinaron muy similar en cuanto al tema de la pandemia, donde las cosas van muy mal debido al miedo que tiene la gente de salir a las calles y más aún, de consumir alimentos en el área pública. Sin embargo, ya que los permisos fueron otorgados hasta las 7 de la tarde, continuarán haciendo su esfuerzo por vender. Ayer nos dejaron poner hasta las 6 de la tarde y sí hay muy poca gente. A comparación de otros años, hay muy poquita gente. Pero pues esperemos que hoy esté un poquito mejor, que venga más gente a consumir, porque pues por esta pandemia sí nos está amolando bastante. ¿A qué hora se piensa retirar el día de hoy? Tenemos hasta las 7 de la tarde para retirarnos. Pasando a los puestos de las tradicionales artesanías, hechas con cascarón de huevo y papel maché, se pudo observar que los vendedores se encontraban con ventas bajas, pero fluidas. Pues está muy tranquilo ahorita, pero pues apenas empieza ahorita la gente a llegar y esperemos que sí se venda, ¿verdad? Porque ahorita apenas empezó la gente, porque en la mañana estaba muy solo. Sí, sí compran, están comprando al pasito, pero sí, sí están comprando. Sí, sí, sí se ve menos, mucho menos gente. Mucha gente pues tiene miedo por lo de la contingencia que hay, ¿verdad? Muchos otros, siendo honestos, como desde el año pasado las ventas se vieron afectadas por el inicio de la pandemia, decidieron este año no elaborar más productos, por lo que su mercancía es la que tenían guardada. Francamente es lo del otro año, lo del otro año que no pudimos vender, lo guardamos. Pues está más o menos tranquilo, pero ahora sí que lo que caiga de ganancias es bueno. Ahorita sé que la economía está muy crítica a la situación, pero ahí la llevamos poquito a poquito. Yo sé que no sé cuándo se vaya a terminar esto de la pandemia, porque me imagino que esto no se va a terminar este año. Yo creo que va a durar varios años. Y así es como podemos ver cómo es que los vendedores de flores, de huevos, en comparativa a los que venden alimentos, ellos dicen que van poco a poco vendiendo. Saben que no es la misma cantidad de gente que otros años, pero ahí van adelante. Sobre todo nos hacen conocer esta hermosa tradición de regalar flores, de venderle huevos a los niños para que jueguen y convivan entre ellos. Hasta aquí nuestro reporte para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.